Better bring it down Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si escucharas lo que siento ¿Puedes hablar en inglés? ¿Qué? ¿Marcando algo? Una sol... Oh, tú estás seleccionado para... Marca de Estrellato, Marca de Estrella, Marca de Ardillo Está seleccionado para... Academia, TV Azteca Academia, TV Azteca aquí And I... ¿Y a dónde la vamos a llevar, a Laura? ¿A la pizzería? ¿Quedaste en la Academia? ¿Quedaste en la Academia? Laura, quedaste en la Academia ¿Has ganado? ¿Quedaste en la Academia? ¿Estás en la Academia, Laura? ¿Quedaste en la Academia, Laura? ¡Hasta en la Academia, Laura? ¡Hasta en la Academia, Laura! Blanco como el... Yogurt Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad De flor Gracias, hasta luego He venido a decirte Que estás en la academia Tus sueños se hizo realidad Es cierto Ay, estoy temblando Creo que sí, pero La verdad no sé ni qué decir No sé ni qué decir Estoy muy emocionada No sé qué está pasando ¿Por qué están aquí? Me he hecho sudar los ojos lentamente Llevándome hacia la cima de su ceniz Ese eres tú, nadie más que tú Ese eres tú el que me domina Con un gesto Me pasó un saludo Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Así como yo le voy a ganar a este, tú ganaste ahí. Es todo lo que te quiero decir. Amiga mía, lo sé. Solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca, que diga que me ha confesado entre copas. Es con tu piel con quien sueña de noche. Quedaste en la academia, oye. Ya quedaste en la academia, ¿eh? Ya estás. Ya no hay boltería, ya no hay... No, 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 no. Ya no hay nada, ¿ya? ¿Eh? ¿Qué se siente? ¿Eh? Renostrito ya es, renostrito. No, no, no. Renostrito ya es, renostrito ya es. Renostritt ya es, renostros No, gracias. Presentario de la O, yo. Sí, y Víctor y Guillermo. Me debieron esperar, ¿no? Sí, pues, no sé. Sí, pues, te suponía que iban a estar aquí. ¿Vienen ustedes? Yo vengo por él. Yo vengo por ti. Ah, órale. Conecto. Sí, es cierto. Presentario de la O, por favor. A ver. No sé, no sé. Insisto que, por favor, me veas lo que dice aquí abajo. No es cierto. Estás en la academia. No, están jugando. No, no es fuerte. No. ¡Con madre! No, no, no es cierto. Si me dices que es cierto, me quise que te doy un beso, no. No es cierto. No, no, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es que tú no sabes cómo hablar? Una cosa. ¿Parlas en inglés? ¿Parlas en francés? No. Una cosa. Una cosa. No. ¿Qué? ¿No quiere otra cosa? No, señora. Es que no tenemos una cosa. No. Aquí, a mí me llegó esta tarta. Esta es la señorita Guerra. Entonces, bueno, no sé si la quiera ver ahorita mismo o después. Qué bonita. Señorita Guerra, le informamos que está en la academia. No. Y en su rostro moreno hay huellas de raza mía ¿Estás nerviosa? No, estoy bien ¿Estás feliz? Contenta ¿Muy contenta? Demasiado ¿Un grito, no? ¿Vete a bailar? No, no, no ¿Vete a bailar? No ¿Vete? No, yo no quiero Interrumpimos nuestra programación para darles una gran noticia Antonia Salazar Zamora, nuestra Toñita, te vas a la Ciudad de México porque entraste a la Academia ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! Ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucu Nadiebón, estás en la academia ¿Qué? No No puede ser ¿Qué onda? ¿En serio estoy en la academia? Nadiebón Estás en la academia ¿Qué onda? Bueno, yo Quien llenará tu espacio No puedo estar sin ti ¿Cómo escapar sin llanto? No tengo a dónde ir Me muero poco a poco Ya no puedo resistir Se me quitaran para bailar Se me quitaran para el marear Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quitar Y así te vas a quitar Con dinero y sin dinero ¿Qué? Aquí no es mi compadre Vamos a dar una preferencia De cómo se canta A ver, dísele Yo sé bien que estoy afuera Yo sé bien que estoy afuera Yo sé bien que estoy afuera Y así te vas a quedar ¡Que onda nuevamente! ¡Que onda nuevamente! ¡Que onda, que onda! ¡Que onda, que once de aって! ¡Que onda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué crees? ¿Qué? Estás en la academia. ¡Gracias! Si no estás, ya no podré llegar A ese rincón de dos recuerdos Que me mantiene aún creyendo Que algún día volverás si no estás Gracias Desde que naciste ¿Dónde estás? W, eh Puedo ver a muchísima distancia lo que me enseña Pero no puedo verlo, pues es mucho mejor Eso más ¿Alcanzas a ver las letras que están acá? Si, dice Miguel Ángel Y luego abajo ¿Luego? Eh, dice abajo la academia pero no ¿Estás en la academia? Ajá ¿Qué crees que significa eso? No, ni idea Haz una batería ¿Qué dice? Miguel Ángel, ¿estás en la academia? ¿Qué crees que sea el resto? Dios, no sé ¿Qué te imaginas que sea? ¿No? No sé si es como una broma No, no es una broma ¿Qué dice? Miguel, ¿estás en la academia, Miguel Ángel? Pues felicidades, estás en la academia Best performance Best performance Frente de la puerta de la academia. Ya estamos aquí. Ya estamos catorce. ¡Ya llegamos! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a la academia! ¡Adelante! ¡Pueden pasar! ¡Adiós, Monterrey! ¡Adiós! 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 ¡Buenas noches! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Están ustedes en la academia! ¡Bienvenido a todos! 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 ¡Bienvenido a todos en una sola fila, muy bien para que los conozca el director quien les dirigirá unas palabras bienvenidos mucha gente se pregunta que será de aquellos alumnos de la academia una vez que salgan de esta por medio de las votaciones que hace la gente con su llamada telefónica, si estos continuarán en la academia para terminar la preparación si se van y regresan a sus ciudades etcétera, nadie mejor para responder esta pregunta que Héctor Martínez director de la academia tienen estímulos, no son premios, son estímulos a todos ellos por parte de los patrocinadores y de Televisión Azteca te digo, al principio del proyecto tenemos cuatro casas discográficas que están atrás del proyecto siguiéndolo paso a paso esto con el objetivo de que no solamente el primer lugar o el último ensalillo de la academia vaya a tener el estímulo de grabar un disco todos pueden hacerlo la formación no la pueden seguir en la academia tienen que hacerlo por fuera o igual no hacerlo va a depender de ellos de cuál es su grado de madurez estamos haciendo un mecanismo que ya lo revelaremos en dos semanas para dar una sorpresa a los exalumnos y que sigan de alguna u otra manera involucrados en la trama involucrados en la trama de la academia con la incógnita de cuál será esa sorpresa solo les podemos recomendar continuar viendo la academia al terminar Hechos del 7 y luego y haz de cuenta que este ah ya sé es que tú traes el ombligo descubierto ah pues sí yo te enseño pierna no no ¿verdad que no me quieres por eso? ¿eh? ¿qué es eso? ¿qué estás diciendo? ah perdón ¿eh? ¿que sí? ¿que sí qué? oye me ¿por qué me estás vigoreando? ¿eh? ¿por qué me estás vigoreando de arriba para abajo? oye me ¿por qué me haces eso? ¿quieres una paleta? ¿sí? ¿quieres una paleta? ¿sí? oye ¿y por qué andabas de fisgón ahorita que entré al baño? ¿andabas de fisgón verdad? ¿a que sí? ¿a que sí? ¿a que sí? como que no si te vi si te vi si te vi si andabas de fisgón ¿y por qué? a vos a vos ah me ¿y por qué me vigoreas de arriba para abajo? ¿eh? no seas grosero no seas grosero no seas grosero oye dime algo este ¿qué te iba a decir? este ¿me viste bailando así de española? ¿sí? ¿y si te gustó? ¿sí? sí estoy haciéndole bien sí ¿sí o no? ¿sí? oye ¿y no me viste cuando entré al baño? ¿no? dime la verdad ¿seguro? ¿y entonces para qué andabas de fisgón? ¿eh? oye ¿y ya no habías venido o qué? sí ¿y por qué ya no me hacías caso? ¿qué es eso? ¿sí qué? ¿por qué ya no me hacías caso? sí me puse triste de verdad en verdad bueno al menos al menos vamos a romper marca ¿a poco no? ¿de qué? pues somos la primera generación de la academia ¿nos conoces? ¿sí? generación como la de nosotros nunca más va a haber no nunca más ¿y hasta qué? ¿cuándo se hace? ¿cuántos años? ¿quién sabe? me dijeron que a lo mejor cada año o cada seis meses depende